Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. En los países árabes, la mujer tiene el deber moral de esconderse de la mirada masculina. Imagina que conoces a un hombre o una mujer hermosos, y te sientes inmediatamente atraído por él o ella. ¿Quién es el responsable? Podrías pensar que ambos lo son, o que es simplemente mágico. Pero en los países árabes, cuando ocurre un encuentro de este tipo, solo una persona es responsable, la mujer. Desde muy jóvenes, a las mujeres de los países árabes se les enseña que es su responsabilidad evitar que sus rostros, cabello y cuerpo tienten a los hombres. Los rasgos de una mujer se consideran tan seductores que, si se exponen en las calles, provocarían nada menos que caos, lo que llevaría a los hombres a cometer agresiones físicas o delitos sexuales. Por lo tanto, las mujeres tienen la responsabilidad moral de evitar que ocurran estos delitos. Este es el razonamiento detrás del hijab, un velo que se usa para cubrir el cabello de una mujer. El hijab ha sido objeto recientemente de muchos debates religiosos y políticos en el mundo occidental. Sin embargo, en los países árabes, es un hecho que una vez que una niña tiene la edad suficiente para ser atractiva físicamente, puede elegir, o en algunos países, se verá obligada, a cubrirse. Esta no es la única forma en que se espera que las mujeres árabes se escondan de la mirada de un hombre. Si bien las mujeres en los países occidentales son libres de salir de fiesta, tener amigos o novios varones y asistir a la universidad, la historia es diferente en los países árabes. Cuando una mujer muestra los primeros signos de la pubertad, a menudo se la trata como alguien a quien no se le debe ver en público, ni siquiera interactuar con hombres, a menos que formen parte de su familia cercana. En general, se espera que las mujeres sean tímidas y se escondan de la sociedad. Para muchas mujeres que llevan estas vidas protegidas, el matrimonio es su única oportunidad de obtener cierto grado de libertad, pero esto no siempre se lleva a cabo como esperan. El matrimonio es una preocupación central para las jóvenes árabes. ¿Qué tan importante es el matrimonio para ti? Hoy en día, muchas personas en el mundo occidental eligen no casarse con sus parejas, tener múltiples parejas o simplemente están felices de permanecer solteras. Pero para los jóvenes musulmanes, el matrimonio es visto como el comienzo de una vida nueva y mejor. Muchas jóvenes árabes esperan ansiosamente el día en que su padre traiga a casa a un pretendiente, y anticipan el día de su boda como el día más importante de sus vidas. Una vez casados, los recién casados se mudarán a una nueva casa, y también asumirán nuevos roles en la sociedad. Después de casarse, un musulmán se convierte en el jefe de su nueva familia. En cuanto a la mujer, finalmente tiene derecho a acercarse a un hombre con el que no está emparentada y a cuidar de su propia familia. Pero nada de esto es posible para una mujer considerada, por la razón que sea, inadecuada para el matrimonio. Y esta es una de las preocupaciones más apremiantes para muchas jóvenes árabes. Muchos hombres árabes se negarían a casarse con una novia que ya no sea virgen, ni una que tenga fama de ser inmodesta. Incluso los incidentes más pequeños pueden convertirse en defectos en la reputación de una mujer árabe. Incluso el solo hecho de hablar con un extranjero se considera una señal de que estaría dispuesta a acostarse con él. Por eso, las mujeres jóvenes hacen cualquier cosa para proteger su imagen casta, y se preocupan constantemente de que acontecimientos vergonzosos las dejen sin poder casarse, incluso si es algo tan inofensivo como que un hombre se vea accidentalmente el pelo. Naturalmente, actuar coqueto está completamente fuera de discusión. Las mujeres y los hombres saudíes viven vidas estrictamente segregadas. ¿Te imaginas no tener amigos del sexo opuesto? Para muchos de nosotros, eso es simplemente inimaginable. Sin embargo, es la realidad en Arabia Saudí, donde a hombres y mujeres rara vez se les permite verse, y mucho menos hablar entre sí. Incluso si se encuentran por accidente, harán todo lo posible para mantener una distancia respetuosa. Si un hombre se acerca a un ascensor ya ocupado por una mujer, por ejemplo, la mujer girará la cara mientras el hombre se retira inmediatamente para esperar al siguiente ascensor. Los hombres también suelen dejar su asiento si una mujer se sienta a su lado en el tren, para ahorrarles la vergüenza de sentarse al lado de un hombre que no conocen. También hay situaciones en las que esta estricta segregación fracasa y, de hecho, las mujeres se ven obligadas a interactuar con hombres que no conocen. Como muy pocas mujeres pueden tener una carrera profesional, las mujeres acuden a médicos varones, compran artículos a empleados varones o hablan con policías varones. Pero poco a poco, las mujeres han empezado a entrar en el mundo laboral, empezando por los centros comerciales. Tradicionalmente, incluso los hombres trabajaban como vendedores en tiendas de lencería femenina. Pero recientemente, las mujeres saudíes se han apoderado de las tiendas de lencería. ¿Cómo? Apelando a la noción de vergüenza, algo que todos en su cultura entienden. Al convencer a los funcionarios del gobierno de que no sería apropiado que los vendedores varones se imaginaran a sus clientas con lencería, estas mujeres se aseguraron de que sólo el personal femenino pudiera trabajar en estas tiendas. Esto puede parecer nada más que una mayor segregación de género, pero en realidad es una valiosa oportunidad para que las mujeres trabajen fuera de los confines de sus hogares. La religiosidad musulmana va en aumento, lo que de hecho tiene algunos beneficios para las jóvenes estudiosas. En el mundo occidental, la religiosidad ha estado en declive durante siglos. Sin embargo, en los países árabes, está aumentando, al igual que el fundamentalismo. Durante un tiempo, pareció que las mujeres árabes tenían la oportunidad de tener una vida más libre con oportunidades, con la bendición de su esposo, de estudiar y tener una carrera. Sin embargo, con la creciente inestabilidad en países como Siria, muchos países han vuelto a adoptar un enfoque fundamentalista de la religión. Esto se refleja en el aumento del número de estudiantes que asisten a las clases del Corán. Curiosamente, muchos de estos nuevos estudiantes de religión son mujeres. En Siria, ahora más niñas que niños estudian en las escuelas de memorización del Corán. En muchos sentidos, esto es una gran cosa para las mujeres, ya que estas escuelas crean oportunidades para una carrera académica. Muchas Escuelas matriculan a niñas desde muy pequeñas, y les enseñan sus primeros versículos del Corán poco después de que aprendan. Cuando estas estudiantes llegan a la edad adulta, ya pueden recitar todo el Corán. Al recibir una educación respetable en los estudios coránicos, muchas mujeres tienen más posibilidades de ingresar a las universidades y comenzar una carrera. Cada vez más mujeres que participan en los estudios del Corán están empezando a abordar su religión de manera más crítica, cuestionando las interpretaciones dominantes del Islam. En lugar de rechazar su religión por completo, estas mujeres utilizan su amplia educación para ofrecer reinterpretaciones muy perspicaces de pasajes cruciales, destacando el potencial del Islam para apoyar la libertad y la igualdad de derechos. Un número creciente de mujeres árabes rechaza el matrimonio para buscar el éxito profesional y académico. Las mujeres árabes han crecido tradicionalmente sabiendo que su destino era tener hijos, cuidar desinteresadamente a su familia y vivir una vida de extrema modestia. Sin embargo, las generaciones más jóvenes ahora crecen con información nueva y contradictoria. Gracias a la televisión extranjera y a Internet, las jóvenes árabes saben que hay otra vida para ellas más allá de las fronteras de su país. Hoy en día, un número cada vez mayor de mujeres árabes están rompiendo el status quo para buscar la independencia financiera y profesional. Muchas se mudan a países como el Líbano, donde las mujeres en la fuerza laboral son más aceptadas y reciben más apoyo. Otras encuentran trabajo en el extranjero en oficinas o en tripulaciones de vuelo, donde finalmente pueden vivir fuera del control autoritario de sus maridos y familias. Además, un aumento significativo del número de estudiantes. Mujeres en las universidades árabes significa que las mujeres han superado inesperadamente el número a sus pares varones. Muchas familias árabes siguen rechazando la noción de una mujer educada e independiente, aunque esto está cambiando lentamente. Por lo general, una mujer educada es vista como poco femenina e inadecuada para el matrimonio, lo que dificulta que estas mujeres encuentren un posible esposo y sean aceptadas por su familia. Una mujer educada también puede ser condenada al ostracismo por su propia familia. Como resultado, muchas mujeres reconocen que su elección de estudiar puede significar sacrificar una vida familiar. Algunas optan por dejar su trabajo y su educación para comprometerse con sus esposos o familias. Sin embargo, poco a poco, los jóvenes educados están empezando a aceptar y apoyar a sus esposas para que dirijan sus propias carreras. Sin embargo, estos hombres son una minoría. La sociedad árabe tiene un largo camino por recorrer, y comienza con cambiarlas. Expectativas de los hombres sobre lo que debe ser una mujer La tradición dicta que las mujeres que deshonran a su familia por causas ajenas a su voluntad deben pagar con sus vidas. Consideremos esto por un momento, una joven es violada por un amigo de su padre. Su hermano luego la asesina brutalmente y toda su familia celebra su muerte. ¿Inimaginable? Desafortunadamente, no solo no es inimaginable, sino que realmente sucedió. Esta es la verdadera historia de Sarah, una chica que fue asesinada a los 17 años. ¿Por qué su hermano pensó que era correcto matarla después de la terrible experiencia de la agresión sexual? Por los ideales árabes de honor familiar. En los países árabes, la reputación de una familia depende de la pureza de sus miembros femeninos. Si una mujer es víctima de un incidente vergonzoso, esto mancha el honor de su familia, por lo que la mujer es toda la responsabilidad. Así que, cuando Sarah fue violada por el amigo de su padre, no se la vio como una víctima, sino como una agresora que había manchado para siempre la reputación de su familia. Los hombres árabes, a su vez, sienten que es su deber restaurar el honor de su familia. Eso podría significar casar a una mujer violada con su violador, condenarla al ostracismo o dejarla que se las arregle sola. Sin embargo, en muchos casos, los hombres deciden que la vergüenza es demasiado grande mientras la mujer infractora siga viva. Así que la asesinan, como hizo el hermano de Sarah, para restaurar el orgullo familiar. Estos valores siguen siendo incuestionables, y muchos hombres que cometen estos crímenes por cuestiones de honor son absueltos. Tras un proceso de dos años, se comprobó que el hermano de Sarah había actuado en virtud del derecho legal de restaurar el honor de su familia. Nunca fue castigado. Otro ejemplo es el artículo 548 del Código Penal de Siria. Permite a un hombre matar a una pariente femenina si la observa cometiendo un acto inmoral. Hoy en día, muchos legisladores árabes están intentando anular esta ley, pero no siempre tienen éxito. Cada año se siguen cometiendo cientos de asesinatos por cuestiones de honor. Incluso la primavera árabe perpetuó el trato discriminatorio de las mujeres, pero no se ha perdido toda esperanza. La vida como mujer árabe es una lucha increíble. Pero, poco a poco, el cambio es cada vez más probable. Cada vez son más las mujeres árabes que permanecen solteras para dedicarse a carreras influyentes como abogadas o profesoras universitarias. De hecho, muchas mujeres jóvenes de hoy en día rechazan el matrimonio, viendo su vida de soltera como una mejor opción. Luchan por tener una educación adecuada, obtener sus propios ingresos y garantizar que sus hijas crezcan en condiciones de seguridad, con el respeto de sus homólogos masculinos. Otras atrevidas mujeres árabes participaron en la primavera árabe. Sin embargo, lamentablemente, esta revolución se hizo conocida por el terrible trato que daba a las mujeres. El movimiento comenzó con las revoluciones políticas en Túnez, el 14 de enero de 2011, antes de extenderse a Egipto y a muchos otros países árabes. De hecho, las protestas egipcias fueron provocadas por una mujer llamada Asma Amafoud, que publicó un vídeo de protesta en Internet en el que denunciaba la situación política actual. Durante la primavera árabe, hombres y mujeres jóvenes de Egipto, estuvieron uno al lado del otro para protestar por un cambio de liderazgo e, pinsar mayores derechos humanos. Sin embargo, el régimen revolucionario no trató a las mujeres por igual cuando llegaron al poder. A menudo se detenía a las mujeres que protestaban, y se las obligaba a someterse a mortificantes pruebas de virginidad. Un general egipcio anónimo dijo a CNN que el régimen pretendía demostrar que estas mujeres ya no eran vírgenes, de modo que no pudieran culpar a los hombres por agredirlas o violarlas tras las protestas. Samira Ibrahim Mohamed es una mujer árabe que recuerda la humillante experiencia de ser examinada contra su voluntad por médicos incompetentes ante la mirada de varios soldados varones. Lamentablemente, solo unos meses después de la primavera árabe, las mujeres recibían un trato aún peor que antes de que comenzara la lucha. A pesar de la sombría situación actual, hay muchas maneras en que los jóvenes árabes pueden unir sus fuerzas, y unir su valiosa cultura familiar, y tradicional con una visión del mundo liberal y abierta. Y para ello, necesitan el apoyo de todo el mundo.